Ya se definieron las ternas para designar a los que formarán la Junta Directiva del INDERMA para el periodo 2024-2027, donde en conjunto con la Alcaldía se escogieron los representantes para el sector rural, el sector educativo, el sector de discapacidad y el sector para las asociaciones campesinas. Rescatar lo que siempre hacemos, los seis corregimientos, como la palabra lo dice, los intercorregimientos que hace más de dos años se vienen realizando, algunos monitores de los corregimientos que tampoco creo que se vienen dando. Rescatar mucho el deporte, sobre todo tener también un poco la niñez, los niños, los muchachos ocupados en el deporte. Bueno, mi principal motivo de pertenecer a la Junta Directiva es con el fin de proponer realizar un ejercicio con las personas con discapacidad del 2024-2027 en el deporte de la recreación a todos los chicos con discapacidad. En el área cognitivo, físico y que podamos participar y ser reconocidos en Barranca como chicos que tienen capacidades. Por ejemplo, hay chicos con discapacidad cognitiva que requieren ser reconocidos, que tienen habilidades u otras discapacidades que también se requieren. Y no depender nosotros tanto del departamento, sino que nosotros con nuestras propuestas, con nuestro talento, poder pertenecer y representar a Barranca de manera orgullosa. Esa es mi principal razón. Queremos aportarle a la educación de Barranca de Hermeja, pero también favoreciendo la formación integral de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Tenemos en las instituciones educativas oficiales y privadas la posibilidad de apoyar, de impartir desde la INDERBA y participando activamente con toda su Junta Directiva en trabajo, ya sea con instructores, ya sea con las áreas, con la parte lúdica, con la formación necesaria que estamos seguros que va a permitir que estos niños, niñas y adolescentes salgan adelante. La elección de las ternas se realizó los días 23 y 24, con la participación de los representantes de cada sector. De esta forma, el resultado fue el siguiente. En el sector educativo quedó Omar Veleño, Omar Guerrero, Juan Carlos Lizarazo. En el sector de clubes deportivos quedó Wilson Lozano, Andrés Murillo y Hugo Campo. En el sector discapacidad, Leonardo Palacios, Rafael Urrea y Noel Cáceres. Y en el sector de organizaciones campesinas, veredales, Henry Cordero, Humberto Castañeda y Yamir Torres.